hola amigos de facebook y de youtube hoy les traigo un vídeo de gt san andreas en el que explorando un poco la ciudad porque hace mucho que no jugaba descubrí una nueva zona seccional secreta como le quieren decir nueva zona en el que hay y se puede ver todo en un solo lugar pero está disponible para todas las versiones en mi opinión que tengan san andreas si tienen el san andreas común o chile les recomiendo que tengan el truco para activar jetpack si es que sirve si funciona porque no lo no lo he investigado y si no está la versión gta 4 que estoy usando tiene el modo para volar se llama super nico o algo así como le digan pero bueno les voy a enseñar qué es lo que descubrí mi cara es el otro al volumen comencemos no me confío mucho de este lugar hace mucho que no lo puedo el lugar secreto está justo arriba de mí ahí arriba como se supone que voy a llegar hasta allá fácil con el modo para volar puedo ver todo puedo ver todo no me confío no me confío bueno no me confío no me confío ¿Qué es eso? Nunca antes lo había visto O esta espada Ahí está la bajada de nuevo Es la primera vez que descubro que esto Está afuera Eso es para guardar los progresos No sé qué es lo que está pasando ¿Qué pasa ahora si me dirijo hacia ahí? Vamos a ver ¿Dónde va? Yo solito me estoy jodiendo No veo bien ¡Guau! ¡Más té! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es pues? ¿Dos? ¿Hay dos? ¿Qué mierda? ¿Más qué orá? ¿Qué pasa? Ay ya me prendí No sé qué es todo esto ni lo que esté pasando No sé qué es todo esto Será un espejismo ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo me estoy parando acá? Al parecer estoy sobre algo No sé qué es todo esto De seguro deben ser errores del sistema A ver, lo puedo tocar No me deja Qué mierda Qué mierdas What the fuck Oh, hey Qué mierda Qué es todo eso Ah, las luces Vamos a volver Bueno, eso creo que fue todo Estoy investigando para ver qué es lo que puedo encontrar Así que los voy a mantener al tanto al subir videos Esto primero será subido a YouTube Y luego a Facebook Así que Pueden estar al tanto de descubrir algunas cosas Sobre GTA San Andreas Yo porque tengo la versión 4 Ustedes pueden elegir la que quieran Si pueden activar un jetpack Vamos a probar Si funciona el jetpack acá Funciona en todos lados Me molesta ese ruido Me molesta ese ruido No sé qué puede ser ruido Pero en el ataque Fue del jetpack Bueno Eso ha sido todo lo que les quería enseñar Así que recuerden Comenten, den like Y suscríbanse si quieren Así que Gracias por prestar atención a ver mi video Nos vemos Y hasta la próxima De nuevo Gracias por ver mi video